Bueno, voy a Araceli y le voy a hacer la entrega. Yo creo que primero voy a comenzar con los juguetes. Para dejar quietecito al nene. ¿O será que es mala idea? Yo creo que te queda quieto. No, vale. Asesinato. Pero primero vamos a hacer la entrega de una linda y hermosa muñeca a una muñeca también. Muñeca con muñeca. Así que, hola. Gracias. Ay, la puedes decir a la señora. Dile a ella y mira, gracias por mi muñeca que me regaló. Muchas gracias por mi muñeca que me regalaron. Mírala bien. Duro, duro. Mírala bien. Mira. Te trae un... Trae unos lentesitos para que le pongan y no le de daño al sol sus ojitos. Sus ojitos. Trae su vestidito. Mira, los ojitos son azules. Ay, qué bonita. Bueno, Alexander también quería la tuya, ¿no? La tuya, porque no es muñeca. Vamos con Alexander, pues. Listo y preparado. ¿Quieres verlo? ¿Seguro? Vale. Vamos a hacer una cosa primero. Primero, ponerte los kaites al derecho, porque ahí están los bebés. Vamos a ver. Los kaites bebés. Eso, bien puede. Míralo, lo busco al lado, ¿ve? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Eso, bueno. Aquí, así. Bueno, ahí. Estáis un cierre. ¿Eres son los kaites de Sonia, me imagino? No, son de él. Ah. Se lo regalaron. Muchacho se lo regaló. Ok. Bueno. Así que, Alexander. Policía. Sí. Policía. Gracias. Hola, gracias. 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 Por mi carrito. Por mi carrito. ¿Te gusta a mí? Sí. Sí. Vamos. Te vas a ir a patrullar allá a la calle. Te lo saco de la bolsa si quieres. Sí. Para que empieces a jugar, porque si no vas a estar inquieto en el proyecto, vamos a estar haciendo la entrega acá. Oye, sí, pruébalo ahí en el piso, vamos a ver si caminas. Porque si no caminas, lo vamos a ir a cambiar. Vamos, ponerme. Ay, qué cariño. Ay, pues, corroso. Ay, ¿qué? ¿Qué jugaste? Ponerlo ahí en el piso, ponerme. ¿Vas a caminar? Ay, qué cuerda, amiga. Mira, mira. Ay, chocó. Mira. Este, este carrito. Mira. Ahí va, para la policía. Escóndase, porque lleva la policía. Bueno, vamos a continuar, porque... Si no, no nos va a dejar empezar la música. Ella dice que acá... Yo pienso que puedo ponerle cosita aquí. Sí, sí, sí. Lo puedo ponerle una canción. Bueno, Sonia, ¿me ayudas, mamita? A poner ahí, que no... Ayudame. Le voy a decir que lo que traje, porque como ustedes no pueden ver... Sí. Traje un paquete de galletas saladas, un bote de café instantáneo, una botella de aceite. Tiene una, dos, tres. Tres sojitas de vaso. Vienen jugos también para los niños. Viene leche de cajita. Y viene azucarita de quelo. Bueno. Hola. ¿Te gusta eso? Sí. Bueno, vienen acá los complex. Y, pues, también vienen papeles para... Para el baño. Viene otro paquete de jugo de cajita. Y acá vienen unas bolsas de manzana. Bueno. Yo pienso que esto va a dar necesidad de... Echarlo a la fe, ¿verdad? Sí. Vienen dos bolsitas de manzana. Vienen dos pica-picas. Acá. ¿Le gusta la imagen? Ay, sí. Pero no lo pueden comer. Ay, ya se mal. Lo comeremos nosotros. Sí, porque ya no hace mal. Ya le hace daño. Bueno, fue un total de 512 quetzales en la compra espesa, pero aquí hay otra borraleta. Ahora vamos a sacar lo que viene en esta otra borraleta. En primer lugar, acá viene un cartón de huevos. Muy bien, un cartón de huevos. Aquí viene otra caja de cómflex. Otra. Otra, mira a mí. Va, entonces. Viene otra de cómflex. Y qué más? Vamos a ver. Viene pan tostado. No sé si ha probado alguna vez pan tostado. ¿Qué va a ser? Del bimbo. No sé si. Ah, con jalea. Ah, sí, ya se acuerda. Ajá, es un tostado para comer con jalea. Bueno, miren, acá viene. Tres, cuatro. Vienen cuatro paquetes. Miren, porque. Bueno, yo pienso que esto es para que doña Martina tenga ahí algo como. Sí. Alimentarse bien. Si no, ahorita como ella no puede comer. Voy a bajar, doña Martina. Tres. Aquí viene más leche. Y otro de papel. Y viene jabón para lavar los trastes. Porque los trastes hay que lavarlos bien, si no. Sí. Los microbios, ¿va? Los microbios. También, miren, aquí. Aquí viene una sandía. Una sandía. Una sandía. Y vamos a ver cómo más. Muy bueno. Yo creo que a ustedes les gusta la papaya. Sí. También, miren. Ahí donde tienen la pérdida y luego, porque están bien maduras. A ver. La papaya. Esto es para que le cocine a doña Martina sus sarditos. Aquí vienen unos como ayotillo tierno. Ah, muy bien. Ajá. Para que ella, pues. Como ahí está, la está cuidando de comer grasa. Entonces, estos ayotillos le va a ser bien. Viene pepino también. Muy bien. Pepino está escalada. Y aquí viene una bolsa de rábaro. Rábaro. Para cuba. Hoy se lo vinieron uva. Hoy se lo vinieron uva. Hoy se lo vinieron uva. Bien se conocían algunas, pero... Yo creo que esto fue comprado a petición. Ajá. Entonces, muchas gracias a señor Zulma. Gracias. Por este regalo que le mandó. No se acuerdan donde tiene mi cuaderno. Aquí no lo dejó. Allá arriba, ¿verdad? ¿Dónde mi hijo? Eso, gracias papito. Así que muchas gracias a nuestra amiga señor Zulma. Calderón. Por esta bendición que usted mandó. Y pues sobró un saldo. Que se lo voy a hacer entrega a doña Martina. Entonces, Martina. Ponga su manita. Este es un saldo que sobró de los mil... ¿Qué le digo? De los mil doscientos cincuenta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, mi hija? Porque la juventud... Si sobró uno... Ahí está cien... Doscientos... Trescientos... Cuatrocientos... Y quinientos. Eso es para que usted se ayude en algo. Muchas gracias señor Zulma. Como acaba de decir que tiene algo que pagar y no tiene cúmplos. Pues le puede servir para él. Muy bien, hermano. A ver que gracias a Diosito, Dios no la desampara. Sí. Dios le está proveyendo lo necesario, lo que usted necesita para poder sobresalir de esto que está pasando. Ajá. Quiero llamar a Celi. ¿Cuándo ponen aquí? No, ahí está, ese. Porque ya están las cositas en la cama. Y pues bueno, esta es la entrega de parte de señor Zulma. Pero, no se vayan a ir amigos, por favor, no cambien. Porque quiero saludar a señor Orlinda Orellana Márquez. Ella también mandó una ayuda. Y pues en el próximo video nos vamos a estar bien. De tal manera que doña Martina, bendito sea Dios, tiene para comer. Y tiene para poder movilizarse, ¿verdad? Y que ahí nos vemos en el próximo video.